Van a tener sus guerras verbales hoy en Monday Night Raw. Como todo mundo sabe, tienen un combate en Bad Blood, donde Liv Morgan va a defender el Campeonato Mundial Pesado Femenino contra Rhea Ripley. El deseo de muchos fanáticos, señores, es que ya ellos quieren ver la dupla de Liv Morgan y Dominic que se separe. Ya la gente está cansado de estos dos. Mucha gente quiere que Dominic regrese con su mami Rhea Ripley porque esa es la verdadera historia. Como mucha gente quiere ver. Otra gente está opinando que quieren ver un combate como lo hizo Chyna en su tiempo, donde Chyna se enfrentó a los hombres. Tuve un combate contra hombres. Mucha gente quiere un combate de Rhea Ripley vs Dominic. Un combate de género mixto, ¿no? Mixed match, un mixed gender match. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? ¿Estás de acuerdo de ver a Rhea Ripley vs Dominic? ¿Y qué te opinas quién va a ganar en Bad Blood entre Rhea Ripley o Liv Morgan? Por el campeonato mundial femenino.